Este año no habrá Día de las Rosas para los alumnos que se gradúan en el Colegio Internacional. Además, los directivos también informan que suspendieron el tradicional Angelus del Estudiante. La decisión se tomó tras la aparición de la polémica lista de objetivos de la actividad estudiantil llamada Safari, cuya finalidad es la integración sana entre los alumnos de diferentes años. Pero en esta ocasión la situación se escapó de las manos. Entre otras cosas, los organizadores del evento pedían a los alumnos que cometan delitos como robos, agresiones e incluso situaciones que vulneran la integridad de terceras personas que nada tienen que ver con la actividad. Tras desatarse la polémica, los directores del Colegio Internacional dijeron que esta actividad es organizada netamente por los estudiantes y los responsables recibirán duras sanciones.